La famosa compartió en un video en vivo a través de sus redes sociales las evidencias que respaldan sus denuncias contra Telemundo. Talí García se convirtió en tema candente en las redes sociales después de exponer en vivo todo lo que aparentemente tuvo que enfrentar en la casa de los famosos, desde presuntos abusos hasta amenazas dirigidas a su esposo Felipe Aguilar Dulce, instándolo a elogiar su juego sin importar los rumores de una relación con Lupillo Rivera. La actriz explotó y sacó a la luz todos los presuntos detalles oscuros de su experiencia con Telemundo. Incluso afirmó haber sido drogada por el equipo médico del programa, lo cual coincidió con la notificación de la rescisión de contrato. Como era de esperar, muchos la acusaron de mentirosa, incluida Maneli González. Sin embargo, García continuó sin guardar silencio y compartió con sus seguidores las supuestas pruebas de cómo la producción se comunicó con su esposo para influir en su participación y mantenerla en la competencia para aumentar el rating. A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz volvió a dar de qué hablar al exponer las presuntas pruebas de que la producción se comunicó con su esposo Felipe para persuadir a Talí, quien estaba decidida a abandonar el reality debido a las exigencias que le estaban haciendo. Incluso le sugirieron tener una relación extramarital con Lupillo. En los videos se puede escuchar cómo la producción habría instruido a Felipe para que convenciera a Talí de seguir dentro del programa y aceptar las condiciones impuestas. Además, se revela una conversación donde supuestamente le indican a Felipe que tranquilice a Talí respecto a los rumores sobre una relación con Lupillo. En otra publicación, Talí muestra un fragmento de una conversación con su esposo dentro del programa, donde ella cuestiona si están siendo amenazados, aunque él solo le pide que lo escuche. Por el momento, García no ha proporcionado más actualizaciones sobre el estado de su contrato con Telemundo, señalando que está a la espera de que la contacten para resolver el asunto lo antes posible sin tener que ir a los tribunales. En otros temas, a sus 58 años, Fernando Colunga se convierte en padre. Todos los detalles en el siguiente video.